Hola a todos, bienvenidos a Follow the Crop, sigue el cultivo. Mi nombre es Muriel Ija y soy la asesora agronómica de la zona de Palencia. En estos momentos estamos en una finca de girasol en la localidad de Villoldo, sembrado el 25 de abril con la variedad P64-LP140. Y hoy vamos a hablar del papel fundamental que juega el boro en el desarrollo del cultivo del girasol y en su rentabilidad. Y os preguntaréis, ¿cuáles son los factores en los que puede perjudicarme una carencia de boro? Pues fundamentalmente aquellos suelos con pH básicos, con pH ácidos que intentamos aumentar con productos cálcicos, con suelos arenosos, con alta lixipiación y ojo ganaderos, que en esta zona tenemos unos cuantos, aquellas parcelas muy estercoladas con contenido de materia orgánica por encima del 1,5 en secanos y de 2 en regadío, también pueden presentar una carencia de boro. ¿Y cómo detectamos los técnicos que hay una carencia en vuestro girasol? Pues el primer síntoma que se ve es unas quemaduras en los bordes y en los ápices de las hojas, sobre todo en el tejido nuevo, las hojas nuevas. También se puede producir un aborto en el ápice, con lo cual no se forma el capítulo, directamente no se forma la cabeza del girasol. Y ya cuando el girasol está completamente desarrollado y las cabezas formadas, se pueden apreciar en determinadas zonas, directamente la cabeza, el capítulo se ha ido al suelo, no ha aguantado el peso. Eso es una carencia inequívoca de boro. Todo esto, como podéis suponer, tiene un efecto negativo en la producción, obviamente, pero también en el contenido de grasa. Como podéis observar, ahora mismo el girasol está en un momento óptimo de desarrollo para la aplicación del boro. Si nos vamos a una planta concreta y contabilizamos el número de pares de hojas, tendríamos uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis pares de hojas verdaderas, sin contabilizar los cotiledones, que como sabéis no lo son. Con lo cual nos estamos yendo a una gran superficie foliar. Lo que nos va a dar es una optimización de esta aplicación de boro que ahora mismo estamos aplicando. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!